Las reuniones en estas fechas siempre son especiales, pues hay miles de personas que no pueden ver a sus familiares durante gran parte del año por cuestiones de distancia y trabajo. Sin embargo, como en todos los casos suelen existir excepciones y una de ellas ocurrió en la ciudad de Quilmes, Argentina, pues una mujer de 36 años fue violada por sus propios hermanos. De acuerdo con la crónica, los dos hombres de 31 y 33 años, invitaron a su hermana a pasar las fechas decembrinas en su hogar, pues tenía más de medio año de no ver a sus parientes. Una vez que se encontraron y almorzaron juntos, los dos sujetos la hicieron a que bebiera una sustancia que la durmió. Luego de cumplir con su primer cometido, los dos hermanos la llevaron a unos 500 metros de distancia hasta llegar a un monte donde la abusaron por casi cuatro horas. Tras cumplir sus bajos deseos, los sujetos se quedaron dormidos y la agraviada se despertó solicitando ayuda de los habitantes quienes descubrieron la indignante situación y llamaron a la policía. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes encontraron a la mujer semidesnuda con diversas huellas de abuso y pese a esa situación, los llevó hasta el lugar en el que estaban los hermanos de la agraviada. Minutos después de encontrarlos en estado inconveniente, los sujetos fueron arrestados por las autoridades y trasladados a la comisaría número 34 en donde serán juzgados por los delitos de violencia de género y abuso sexual, su condena podría rebasar los 22 años de prisión. Con información del debate, la crónica y libero fotos de la crónica anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.